Es importante el carnet, pues, entonces ella no tiene la cédula. Este es un daño, esto es algo que la gente necesita, sus papeles como yo. Usted sabe que todos necesitamos carnet y agua. El despertar fue duro para los vecinos de Puente Alto. Muchos llegaron a primera hora al registro civil, tenían trámites agendados por meses y les costaba entender cómo una oficina tan vital para ellos había sido saqueada y quemada. Que se levanta a las 5, 6 de la mañana para poder venir a retirar un documento e irse a trabajar. Porque aquí nadie se viene a hacer así, ¿me entiendes? Y es gente de esfuerzo la que vive acá. En esta comuna vive gente de mucho esfuerzo. A retirar el carnet de mi hijo, pero vi con la noticia, entonces ayer vi la noticia y apagué la tele. Porque me da pena ver el payasí destruido encima con la misma gente de uno mismo. A retirar mi carnet para sacar ese dinero que los urge. El recinto de Puente Alto fue atacado e incendiado al mismo tiempo que era atacada la comisaría que queda a su costado. De no ser por los 190 bomberos que estaban acuartelados y a dos minutos del lugar, el edificio se habría consumido. Por lo tanto, el humo no tuvo salida, sino que se propagó a todo el edificio en forma horizontal. El edificio fue saqueado completamente también. El saqueo no perdonó documentos, placas patentes, monitores y computadores. Todo fue destruido. A solo metros era desvalijada la tienda ABCDIN con la caída de uno de los saqueadores incluida. Fueron decenas los que se llevaron al hombro, entre dos, sobre la cabeza, televisores, LED, equipos de música y cuánto electrodoméstico había. En medio de las barricadas y la oscuridad, 44 fueron los detenidos por los saqueos. Se iniciará la acción penal con la grabante de alteración del orden público, lo que implica que la pena se aumentará en un grado. Y no sé cómo se metieron por la bodega para adentro. Eso es lo peor, porque hicieron tanto daño y los carabineros, por estar en el registro civil, no alcanzaron a llegar aquí. Las cuadras aledañas en la plaza se repletaban de imágenes de saqueadores cargando lo robado. Al interior del registro civil, el panorama era desolador. Son pasadas las 10 y cuarto de la noche y así quedó el registro civil de Puente Alto. Tenemos muchas personas con necesidad de hacer sus trámites y como ustedes pueden ver hoy día a mi espalda, esta oficina del registro civil ha sido completamente destruida. Alizón no pudo dormir. Le había costado meses conseguir una hora para casarse con José. ¿No ha sido que esto lo tenían agendado hace mucho tiempo atrás? Sí, seis meses. Seis meses. Pero a mí me ha costado agendar horas en el registro civil. Correcto, así ha sido, pero bueno. En la delegación presidencial cordillera se tratará de habilitar una oficina para los matrimonios. Y pese a que el registro civil quedó inservible, los carnet, documentos y patentes habían sido resguardados. Sea cédula, pasaporte, placas, patentes. Ya eso se tomó la decisión de resguardarlo el día de ayer y eso está todo resguardado en el edificio huérfano en Santiago. Son los libros donde están las partidas de nacimiento, las partidas de defunción, las partidas de matrimonio. No se vieron afectados. Pero nosotros cuando sacamos horas, obviamente queda registrado nuestro correo electrónico y ellos se van a contactar así, de esa forma con nosotros. Terrible, en realidad. Me llevé una gran sorpresa lo que pasó y en realidad me da pena, en realidad, que esté pasando el país así. El registro civil trabaja en reagendar la entrega de documentos y matrimonios. Una noche violenta que terminó con la vigésima comisaría atacada. Destruida también la oficina de discapacidad y tiendas saqueadas en la plaza de Puente Alto.